El premio es para Wilfrido Vargas. El premio es para Wilfrido Vargas. Que se ha dado cita en esta maravillosa noche. Donde se honra al artista dominicano. Ahí se acerca. En él se concentra una historia musical de éxito. El presidente de la república le hará entrega a Wilfrido Vargas de El Soberano. Señores de Acroarte, yo tengo derecho, este es el máximo galardón, yo tengo derecho a estar nervioso, ¿sí o no? Señores de Acroarte, señores de Cervecería Nacional Dominicana, señor presidente de la república, señores invitados especiales, amigos todos, pueblo de Altamira, pueblo de República Dominicana. Este premio es el reconocimiento al merengue y a los merengueros de la república dominicana. Porque cuando empezó a sonar la cantidad de gente que era merecedor o acreedor de este gran galardón, los nombres que sonaron, todos éramos merengueros, de forma tal que tanto Sergio Vargas, como Toño Rosario, como Eddie Herrera, como Fernando Villalona y como quien les habla, hemos dado todo por el merengue. De esta forma, yo quisiera compartir con todos ellos, de todo corazón, este galardón. Pero, ¿qué sucede? A mí me gustaría a todos ellos también invitarles, y no solamente a todos ellos, sino a los otros merengueros emergentes, a que nos unamos hacia la gran y noble idea de seguir haciendo del merengue el orgullo y la alegría de la república dominicana.